Dicen que la citada no está acá, dimos una hora para poder sesionar. Tenemos una nota de fecha 3 de febrero del 2022 y está dirigida a la Comisión Especial. Y la voy a leer quizás de la siguiente manera, porque es importante poder saber la razón por la cual la señora Blanca Flor América Bonilla no está asistiendo este día. Para los salvadoreños que quizás no saben, me voy a referir a la señora Blanca Flor Bonilla. Ella fue diputada de esta Asamblea Legislativa desde el año 2000 hasta el año 2009. Posteriormente también fue alcaldesa del FMLN, el municipio de Ayututut, Cepeque, desde el año 2009 al año 2012. Y posteriormente también fue diputada del Parlamento Centroamericano por el partido FMLN. La razón por la cual ella ha sido citada este día a esta comisión es porque en información también de carácter pública, que ha sido también colgada en las diferentes, no únicamente redes sociales, sino también en los periódicos de mayor difusión, ella ha sido la representante de Procomes, quien ha sido una ONG dedicada a construir infraestructura comunal en diferentes municipios. Vamos a proceder entonces con la nota, la cual dice de la siguiente manera. Señoras diputadas y diputados, por redes sociales, informarles, me he enterado que la Comisión Especial de ONG desde la Asamblea Legislativa de El Salvador me está citando una audiencia para el día viernes 4 de febrero a las 9 de la mañana del 2022, de la cual no he recibido ninguna comunicación directa. Le informo que me será imposible asistir a dicha audiencia debido a que me encuentro residiendo fuera del país, por lo que solicito tener por justificada mi comparecencia dicho citatorio en caso de ser cierto. Sin otro particular, deseo que su ejercicio legislativo sea desarrollado con base a la verdad, el respeto, el honor y la integridad de las personas y en beneficio del pueblo salvadoreño que les dio el voto. Está la firma de la señora Blanca Flor América Bonilla y pues también quien se identificó, que fue la persona que trajo esta nota. Es importante también manifestar que se enviaron cuatro citaciones a cuatro direcciones diferentes de la señora Blanca Flor Bonilla, sin embargo, según entiendo también por los técnicos, esas residencias o más bien el domicilio que también aparecía dentro de la información que nosotros teníamos, son direcciones falsas, así que sí es importante y ella tenía la oportunidad también de podernos comentar primero, porque no se tenía una información verdadera, lo cual también resulta bastante extraño. Y lo segundo, que esta comisión también realiza actos de notificación a través de medios, los cuales de por sí son hechos notorios, creo que en los diferentes periódicos, en los diferentes medios de comunicación e incluso el día de ayer a través del canal legislativo, nosotros pues hicimos la invitación. ¡Gracias!